Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer. Quiero internarme en la montaña de tu cuerpo, y con leves movimientos hacerte enloquecer, degustar todos tus momentos, sentirme sobre la luna y despertar cuando llegue el amanecer. Deseo estar en todo tu ser, sentir tu tibia piel y te deseo como la abeja a la miel. Te deseo y esta noche lo sentirás como mujer. Eres volcán y la roca que me provoca, que me hace estar aquí, hundeando como sutil bola sobre la costa, bésame y hazme eternecer. Eres la fruta que devoro, eres dulce y tierna, y entre tus momentos especiales, ahí está, este lugar que yo más adoro. Anhelo los besos de tu boca, las caricias de tus manos, y como una gota de miel, quiero escurrirme en tu ser. Hoy sabrás lo que deseo, y lo que deseo es querer. Y tú, poseeme hasta dejarme inerte. Sofoca todo mi ser y hazme mil veces sentir. Si es así, entonces déjame el pudor, pues veinticinco horas al día te haría el amor. Quiero detenerte en mi cama. Que grites con fuerza el nombre de este que te ama. La mujer que amo es un pedazo de cielo en mis manos. Es un rayito de sol que abriga mi alma dormida. Es un minuto de paz en medio de la más sangrienta guerra. Es la lluvia mojando el suelo reseco en un campo cultivado. La mujer que amo es capaz de secar hasta la última de mis lágrimas con su sonrisa. Y a la vez, provocarme el mayor de los llantos solo con decirme que me ama en el momento que más lo necesito. La mujer que amo es el ser que comprende más allá de la mirada, más allá de lo físico y lo elemental. Sabe dibujar esperanzas, mañanas fascinantes, viajes estelares, encuentros sublimes con solo cerrar sus ojos, dejarse llevar y llevarme con ella. Ella provoca que mi alma se eleve a los cielos. Que encuentre la suya en una nube esperando por mí. Conoce mis temores, mis deseos, mis miedos. Sabe cuando siento pena, dolor o angustia o cuando estoy feliz. La mujer que amo me sacó de letargo. Me mostró que en la tierra hay ángeles sin alas que caminan a nuestro lado. Que velan por nosotros de una manera especial. Ella es un ser especial que Dios puso en mi camino. Es invisible a mis ojos todavía. Pero es tan concreta en mi corazón que sin verla la veo. Que sin tocarla la toco, sin besarla la beso. Que sin poder hacerle el amor la siento dentro de mí. Yo sé que esta mujer a la que amo tanto es tan especial. Que un día tal vez la pierda. Que sin haberme pretendido nunca, pertenecerme se aleje de mi lado. Pero estoy tan feliz de amarla que solo me importa darle gracias a Dios por permitirme encontrarla. Si tan solo pudiera abrirme el pecho y darte todo mi corazón. Si tan solo pudieras ver en él lo que es latir furiosamente de amor por ti. Si tan solo pudiera regalarte este soñado amanecer. Y despertar contigo envueltos en este manto de ternura. Amor mío, seguiré soñando con ese día. Seguiré pidiéndole a Dios por un momento a tu lado. Y si Dios no puede concederme este deseo. Seguiré deseándote en silencio de mi alma. Dibujando tu rostro en mi almohada. Se unan tus ganas y las mías en un abrazo tan dulce. Tan estrecho. Que lo triste y lo temido habrán desaparecido. Para dar paso a la mayor felicidad de mi vida. Haberte encontrado en cuerpo y alma. Y así poderte decir que te amo. Amor mío. Estar sin ti me destroza el corazón. Solo vine a saber cómo te vas sin mí. Si supieras qué difícil es imaginarte feliz, suspirando dentro de otros brazos. Se me rompe el corazón y revienta de dolor. No sabes cómo sufro cuando te imagino. Que tiemblas cuando otras manos te acarician. Se me rompe el corazón y me lleno de dolor. Y no me importa que tú pienses que estoy loca. Por venir a preguntarte. No me importa que me mientas. Solo quiero escucharte una vez más. ¿Cómo te vas sin mí? Dime que no estás bien. Miénteme. Di que sí que quieres volver. ¿Cómo te vas sin mí? Miénteme otra vez que vas a dejarla porque quieres volver a mi lado. No sabes cómo sufro cuando te imagino que tiemblas. Cuando otras manos te acarician. Se me parte el corazón y me lleno de dolor. Y no me importa que pienses que estoy loca por venir a preguntar. Y no me importa que me mientas. Solo quiero escucharte una vez más. ¿Cómo te va sin mí? Dime que no estás bien. Miénteme. Dime que sí que tú quieres volver conmigo. La mujer que amo es un pedazo de cielo en mis manos. Es un rayito de sol que abriga mi alma dormida. Es un minuto de paz en medio de la más sangrienta guerra. Es la lluvia mojando el suelo reseco en un campo cultivado. La mujer que amo es capaz de secar hasta la última de mis lágrimas con su sonrisa. Y a la vez, provocarme el mayor de los llantos solo con decirme que me ama en el momento que más lo necesito. La mujer que amo es el ser que comprende más allá de la mirada. Más allá de lo físico y lo elemental. Sabe dibujar esperanzas, mañanas fascinantes, viajes estelares. Encuentros sublimes con solo cerrar sus ojos. Dejarse llevar y llevarme con ella. Ella provoca que mi alma se eleve a los cielos. Que encuentre la suya en una nube esperando por mí. Conoce mis temores, mis deseos, mis miedos. Sabe cuando siento pena, dolor o angustia o cuando estoy feliz. La mujer que amo me sacó del letargo. Me mostró que en la tierra hay ángeles y alas que caminan a nuestro lado. Que velan por nosotros de una manera especial. Ella es un ser especial que Dios puso en mi camino. Es invisible a mis ojos todavía. Si tan solo pudieras ver en él lo que es latir furiosamente de amor por ti. Si tan solo pudieras regalarte este soñado amanecer y despertar contigo envueltos en este manto de ternura. Amor mío, seguiré soñando con ese día. Seguiré pidiéndole a Dios por un momento a tu lado. Y si Dios no puede concederme este deseo, seguiré deseándote en silencio de mi alma. Dibujando tu rostro en mi almohada, se unan tus ganas y las mías en un abrazo tan dulce, tan estrecho. Que lo triste y lo temido habrán desaparecido para dar paso a la mayor felicidad de mi vida. Haberte encontrado en cuerpo y alma. Y así poderte decir que te amo, amor mío. Esto fue Maratón Romántico con Esencia. Esencia de Rocío Brauer.